Cuartel General de Wizard of the Coast, Departamento de Impresiones ¡Pero otra vez! ¡Llamadme a José Luis! ¡Llevo yo, jefe! ¡No se preocupe! Oye, José Luis, ven para aquí rápido que la has liado. La has liado parda a ti. José Luis sabe perfectamente que en el Magic el más mínimo detalle, la más mínima diferencia es la que marca la victoria de la derrota. Un maná, un turno, una criatura, una vida, todo esto lo sabemos. Y por eso, en esta carta, en esta carta, el Arcanemele, en la... no sé cómo la traducción, ¿cómo la traducción? Reyerta Arcana. En la Reyerta Arcana, carta original, pues José Luis dijo... Sujátame el cubata. Sujátame el cubata que no se va a dar cuenta nadie. La carta original, por cinco manas encantamiento, los hechizos instantáneos y conjuros cuestan dos más. Vale, perfecto. ¿Qué hizo José Luis? Pues le añadió dos letras. Solo dos letras. Total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? Y la carta en castellano pasa a decir... Te cuesta dos menos lanzar hechizos instantáneos y conjuros. Usease. En la original le cuesta dos menos a todo el mundo, pero en la que está en español solo te cuesta dos menos a ti. Con lo cual la carta es mucho mejor. Gracias José Luis, por tanto. Y dicho esto, y llegados a este punto, yo os pregunto, ¿conocíais este Miss Pring? Es más, es posible que tuvierais alguno en vuestra caja de zapatos o en vuestro archivador y ni siquiera lo sabíais. Nos vemos en el siguiente Miss Pring. ¡José Luis es el puto amo! ¡Eh, lo sé, lo sé! Pues espera que hay más. ¡Suscríbete al canal!